bien chicos esta vez estamos con slp el token de función por así decirlo de axi infinity sabemos que este token tiene muchísimas órdenes de venta justamente porque para eso está creado ok con este token se paga dentro del juego y se ocupa para obtener beneficios y por lo mismo tiene muchísimas órdenes de venta este este token pero no quiere decir justamente que no nos pueda dar algún tipo de rendimiento a la alza que ya ya lo ha hecho varias veces bien vamos a ver un poquito históricamente lo que ha hecho slp en su momento slp llegó a tener aquí una especie de piso que respetó bastante bien y donde nosotros habíamos añadido algunas posiciones en un vídeo pasado se había comentado y se sacaron las posiciones justamente cuando llegamos a la media móvil de los 100 días fue de donde cortamos ganancia el precio si llegó a subir un poquito más pero al final esas ganancias fueron bastante exuberantes la verdad el precio hizo un movimiento más fuerte recordemos que un movimiento de aquí acá para ese lp es bastante grande y por lo tanto bueno había que asegurar esos beneficios después ese lp como lo hemos visto ha mostrado demasiada debilidad le ha costado muchísimo incluso regresar a la media móvil de los 20 días un montón que incluso a veces cuando lo hace te deja una mecha y si no sales a tiempo pues el precio te deja atrás y sigue cayendo justamente me gusta mucho ese lp curiosamente porque hay algo que tienen que saber y es que el precio no puede bajar de cero claramente ni siquiera se puede acercar a cero porque prácticamente es algo que no se puede no lo que sí es que mientras más nos acerquemos a cero pues quiere decir que nos estamos acercando a un soporte natural del precio no porque como no podemos ni siquiera llegar a cero ni siquiera acercarnos a cero es imposible bueno entonces sabemos que estaremos muy cerca de encontrar ese bajo para ese lp ok y por los movimientos anteriores que ha llegado a tener ese lp de bastante fuerza pues bueno estoy al acecho justamente de una entrada en ese lp de momento aquí les marque un poquito lo que vendría siendo la zona cero a la que no podemos llegar que se ve todavía bastante lejos no pero si alejamos un poquito el gráfico y lo vemos de forma normal el gráfico vemos que estamos ya muy cerca de esa zona y deberíamos de empezar a ver fortaleza en ese lp que ya falta le hace esa fortaleza puede aparecer en cualquier momento eso es lo más importante que puede mantenerse así de repente en 15 minutos 20 minutos hacer bram una vez más o por qué no a la media móvil de los 20 días llegar por lo tanto yo tengo una pequeña posición abierta porque yo si estoy cazando un posible movimiento potente a la alza de ese lp por lo que estoy cazando posiciones en gráficos menores es decir en temporalidades menores estoy tratando de agarrar ese punto más bajo de momento yo tengo una operación abierta en ese lp con un stop loss ahí como se pueden dar cuenta no me importa cuántas veces por lo menos yo eso es lo que voy a hacer se los comparto no me importa cuántas veces vaya a fallar el piso en ese lp si me agarra el stop loss y decide seguir cayendo lo voy a intentar porque porque no podemos llegar a cero es imposible llegar a cero y en cualquier momento en cualquier momento fortaleza del mercado ese lp nos puede dar una tremenda alegría que va a hacer valer la pena que quizás nos brinquen dos o tres stop loss antes de un movimiento potente al alza que va claramente a valer totalmente la pena en un movimiento por lo menos a la media móvil de los 100 días vamos vamos a medirlo si el precio llegará de aquí hacer un boom a la media móvil de los 200 días estamos hablando de un 517 por ciento al alza que se puede ir y por lo menos en este toque no estamos hablando cosas del otro mundo porque ya ha demostrado que de repente le gusta tener unos booms bastante fuertes entonces eso teniendo quizás uno de los mejores escenarios para ese lp 517 por ciento y mientras más caemos pues bueno más sensaciones de un movimiento potente al alza me dan recuerden que mientras más cae un activo el que haya más probabilidades de que se comience a dar la vuelta que haya un cambio en la tendencia en este caso un cambio a una tendencia alcista son mayores bien vamos a bajar un poquito suponiendo que el precio llegara y a nosotros nos hiciera atractivo sacar nuestras ganancias en la media móvil de los 100 días pues bueno estamos hablando de un rendimiento de un 207 por ciento que no es nada despreciable bastante bueno y claramente les digo si llegáramos a la media móvil de los 50 días hablamos de un rendimiento del 114 con 89 y si llegamos a la media móvil de los 20 días para seguir cayendo llegamos al a un un porcentaje de retorno del 46.89 por ciento por lo tanto y por esos motivos no me está importando el fallar varias veces o que el stop loss que de por sí el stop loss vean el stop loss que tengo está justo ahí entonces el stop loss de por sí es insignificante y no me importa fallar ese stop loss dos o tres veces porque sé que probablemente en cualquier momento vayamos a tener ese movimiento al alza entonces estoy muy atento en ese lp me parece que puede darnos alguna sorpresita en cualquier momento ya se ha corregido bastante no podemos entrar en esta zona porque es imposible así que puede que estemos muy cerca de ver un buen bounce como se le conoce o simplemente un un pequeño estallido del precio al alza bien entonces espero que este vídeo les haya gustado les sea de utilidad un saludo